No hay enfermedades si no enfermos. No es lo mismo si una enfermedad para mí que para otro. No sé si me expliqué este punto. Sí, claro que sí, por supuesto. No está mal que usted vaya y consulte y lea. Eso es bueno. Nosotros los médicos lo vemos, por lo menos yo lo veo bien, porque permite un diálogo, permite, bueno, a ver cómo jugamos con esto. Y la verdad que el paciente, cuanto más sabe, es mejor para el tratamiento. Mira, se hizo una vez un trabajo donde el paciente llega al consultorio. Vos le explicás lo que tiene, le decís qué es lo que le conviene hacer y le das la medicación. Lo tiene que entender con palabras simples. Porque si el paciente, y esto se midió, llega a la esquina del hospital y lo encuestan y le dicen, dígame, ¿qué enfermedad le dijo el médico que tiene? ¿Qué le dijo que le conviene hacer? ¿Y qué medicación tiene? Si no lo recuerda, es porque el médico es malo. Siguiente punto. Fuente. ¿Qué es la fuente? ¿Es de dónde lo leo? Y yo lo puedo leer de páginas de gobierno, porque hay fuentes y fuentes, puede haber no serias. Si la fuente es gobierno, dice GOV, ya son serias. Provincia de Buenos Aires, La Nación, Internacionales, Organizaciones, OR, ORG, sin fines de lucro. No quiero decir que no pueda haber una página comercial que sea seria, pero si ya dice ORG y es sin fines de lucro, a mí me tira que es más seria. Si dice EDU, ¿viste cuando dice EDU? Sí. De educación. Docente. Docencia, una universidad, ya es serio. Entonces, lo primero que tenemos que saber es qué. Primero, síntomas. Un síntoma pueden ser mil cosas distintas, así que si yo googleo mi síntoma, no tiene por qué estar mi enfermedad. Segundo, mi enfermedad, la googleo, no tiene que estar, está esa enfermedad, pero no en mí. Y segundo, ¿cuál es la fuente? ¿Es comercial o no es comercial? ¿Es de gobierno? Ya es seria, un ministerio de salud pública. ¿Es de organización? Sin fines de lucro, es serio. Entonces la puedo leer. Tercero, es EDU, universidad. Y si no es así, usted sabe lo que tiene que buscar, el quiénes somos. En el quiénes somos dicen quiénes están atrás de esa página. Esto determina la seriedad.